Todo el mundo está bailando en el planeta Cintura suelta como metralleta La mano izquierda arriba, la derecha también Dale para ver que tú tienes ahí Porque te dicen la dura dura Demóstrame que tú sí eres dura Que tú tienes ahí Porque te dicen la dura dura Demóstrame ahora dándome cintura Esto lo hicimos pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé, pa' que le dé Que te, que te, que te, que te Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres Pa' que tú le dé Esto lo hicimos pa' que le dé Pa' que le dé, pa' que le dé Pa' que le dé, que te, que te, que te Pa' que tú sacudas las cabezas y los pies Uno, dos, tres Pa' que tú le dé Esto se hizo pa' romper party Porque en la calle ya hay un safari Mucho león en la selva Pendiente que sale pura cebras Dame ese balón que voy a patear Como Ronaldo la voy a golear Esto no era lo que tú querías Soy el tiro libre, esto era el alquería Tumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetumagetum